Hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Spinoza Adventure mi nombre es Manuel Spinoza y como siempre un placer y un gusto enorme hacer este video para ustedes los quiero invitar a que se suscriban y me regalen like aquí en la parte de abajo de este video más o menos por aquí por este ladito y como siempre agradeciéndole su preferencia en esta oportunidad les quiero mostrar unas piezas de la marca Boker Magnum que son unos cuchillos de lanzarse, ok? por aquí los tengo, los quería sacar del empaque acá con ustedes voy a poner la cajita por acá bueno como tal esto trae aquí unos papelitos eso lo podemos dejar para después, eso lo pueden ustedes ver con calma vamos a lo que vamos aquí en esta demostración como pueden ver la presentación viene con unos plásticos de protectores vamos a mostrar rápidamente esto viene acá con unos plásticos también individuales para cada cuchillo voy a sacar todo esto, a ver que todo viene tan apretadito y tan empacado que entonces ahorita para sacarlo a ver, ya casi ahí está, ahí me salió el primero ok lo que quiero es sacar el resto a ver, voy a colocar esto por acá hubiera sido mejor que vinieran por separado ya fuera del empaque porque este plástico lo que hace es que sea bastante duro de sacar, ok? a ver aquí tengo el tercero ok, bueno como tal los tres son iguales, ok? me parecen bastante bonitos vienen en esta funda de cuero y trae sus tres compartimientos, ok? para cada uno de ellos voy a mostrarles por acá rápidamente uno solo mírenlo bastante bonito es grande, es pesado ok? y bueno aquí está efecto de esta demostración ahorita cuando los lance voy a utilizar un árbol seco y básicamente uso eso y no uso un blanco en específico de esos que uno puede comprar o hacer que son unas maderas porque pues esos blancos son de madera finita y estos cuchillos son bastante grandes y básicamente hay que usar un blanco de madera gruesa, ok? y no lo tengo aquí a la mano así que lo mejor que puedo hacer es utilizar un árbol que ya está seco obviamente no le voy a hacer ningún daño y bueno esa va a ser la demostración bueno, acompáñenme vamos a lanzarlos y a ver qué tal salen bien mis amigos ya tengo por acá el blanco que voy a utilizar ok? ya estoy básicamente en posición y bueno voy a hacer aquí el primer lanzamiento a ver qué tal sale, ok? cada forma de cada cuchillo es diferente según el peso y el balance pues va a variar, ok? el que se clave no no pero básicamente voy a hacer la demostración como siempre les digo como una persona que por primera vez coge los cuchillos y los lanza a ver qué tan efectivos son ok? el primero falló el segundo acertó y el tercero no se clavó voy a mostrarles rápidamente qué tal qué tal fue ese acierto bueno allí pueden ver el que se clavó bueno se clavó bastante ok? no fue solamente una parte pueden ver básicamente dos pulgadas y media se clavó ok? así que bueno vamos a hacer otros intentos y a ver qué tal nos va qué tal eso es no 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 qué tal no ¡Gracias! Bien mis amigos, en este último intento logré acertar los 3. Voy a mostrarles rápidamente la manera en que impactaron. Ok, allí lo pueden ver. Algunos impactaron bien derecho, por lo menos este. Este impactó como con ángulo y este básicamente se clavó, bueno, de esta manera, ¿no? Casi que acostado con parte del filo y parte de la punta. Bien mis amigos, ya estoy por acá de vuelta. Ya he hecho los lanzamientos que necesitaba. Les voy a decir que estos cuchillos que tengo por acá, bueno, están un poco sucios, ya que los estaba tirando. Les voy a decir con honestidad, son cuchillos excelentes, ¿ok? Para iniciarse. Se clavan muy fácil, ¿ok? Tienen muy buen balance. Aparte de eso, son construidos de un acero bastante resistente. Esta marca Boker hizo un buen trabajo con esto. Aparte vienen con su fundita. Se los voy a mostrar por acá. Acá está. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Por el precio que tienen, es una excelente compra para comenzar, ¿ok? Algo que les quería comentar con respecto a esto, al lanzamiento general, digamos, no específicamente al modelo. Si ustedes observan, ¿ok? Cuando compran sus primeros cuchillos y ustedes los lanzan y ustedes observan que no se clavan porque están impactando en el blanco de una manera equivocada, ustedes lo que tienen que hacer, muévanse, avancen un paso al frente. Digamos que están a 6 o 7 metros como estaba yo aquí. Más o menos, esa es la distancia para empezar. Se mueven un paso al frente, unos 40 o 30 centímetros más. Al ustedes moverse un paso al frente, el cuchillo ya va a impactar de diferente manera. Prueben unas 3 o 4 veces y se observan que lo empiezan a clavar, quédense allí y después empiecen a trabajar en el control del giro del cuchillo. Es decir, cuando ustedes lo tiran, el cuchillo gira. Si gira demasiado, no se les va a clavar. Si gira muy poco, tampoco se les va a clavar, ¿ok? Pero eso requiere mucha práctica. Pero de comienzo, el moverse un paso al frente o un paso atrás puede modificar la manera en que el cuchillo está impactando en el blanco y se les va a clavar. Así que van a tener el primer avance, ya que están clavando los cuchillos, ¿ok? Ya después aprender a tirarlos y que se claven en cualquier distancia, ¿ok? Eso requiere otro tipo de práctica donde ustedes aprendan a controlar el movimiento del cuchillo. Es lo mismo con las hachas, es lo mismo básicamente con todas esas piezas que ustedes ven que se tiran, ¿ok? Pero la mejor recomendación que les puedo dar, un paso al frente, un paso atrás y alguna de esas dos posiciones que se están moviendo les va a dar resultados, ¿ok? Y en sentido general, hablándoles ya en específico de este modelo, les digo que me pareció espectacular, excelente balance, un diseño muy bonito, un Stanley Steel muy bueno. Esta marca Boker, la verdad hizo muy buen trabajo, viene con su fundita como ya les mostré y les digo por el precio que ofrecen estos, me parece fenomenal en especial para la gente que está comenzando. Ya que los cuchillos profesionales, un kit de tres, vale tranquilamente 350 dólares, 300 dólares y esto lo están hechos por muy bajo precio, ¿ok? Se los voy a dejar en la descripción de mi video, la tienda en línea donde lo pueden comprar, no lo estoy patrocinando, solamente les dejo el enlace para que puedan ubicar y comprar en caso que lo quieran hacer los mismos que estoy usando en esta demostración, ¿ok? Bueno mis amigos, esto ha sido todo en este video, como siempre agradeciéndoles su atención, me divertí mucho haciendo esta práctica para ustedes, este video y déjenme sus comentarios. Mi nombre es Manuel Espinosa, esto ha sido Espinosa Adventure y nos vemos en el próximo video. Bye.